Con la participación de autoridades locales y comunidades invitadas se desarrolló el desfile principal en el caserío Ojo de Agua de Aldea Piedra Grande, municipio de San Pedro, Zacatepeques, quienes recorrieron las principales calles de la comunidad en honor a la Virgen de la Asunción. El día de hoy se está realizando el desfile con la participación de comunidades invitadas, así mismo la escuelita del Ojo de Agua, autoridades locales y personas que nos visitan de otros lugares. ¿En este desfile inicia las actividades? Sí, es un desfile inaugural relacionado a nuestra feria en honor a la Virgen de la Asunción. Se han recorrido las partes de lo que es el Ojo de Agua, saliendo lo que es el cementerio de Aldea Piedra Grande, recorriendo por lo que es más conocido como Tienda Láguila y el límite de lo que es aquí el Ojo de Agua. ¿Muchas personas han salido a observar esto? Sí, ha sido un recorrido muy importante, ha sido un desfile muy observado por las personas, las personas han salido a deleitarse, han salido a ver las actividades, también han salido a ver nuestras bellezas en el cual hoy nos engalanan en este desfile. Varias personas salieron a disfrutar de este colorido desfile, donde diferentes estudiantes presentaron sus habilidades a través de la música. Dentro del mismo contexto, bellezas del caserío Ojo de Agua agradecieron a las autoridades, ya que la actividad de belleza se realizó con éxito. La verdad me siento muy contenta, es una oportunidad nueva que me ha permitido conocer nuevas cosas. ¿Y con respecto a la actividad de la elección, cómo te parece? La verdad es muy bonito, es una actividad muy organizada y todo a la perfección. ¿Estás contenta con tu cargo? Sí, la verdad sí, es una decisión que los jurados emitieron y hay que aceptar las cosas como son. Me siento muy orgullosa de quedar señorita de cultura, Dios sabe por qué hace las cosas. Estoy bien privilegiada de ser señorita de cultura y representar con mucha honradez a la auxiliatura. ¿Qué te pareció la actividad de la elección? Me pareció bien bonita, tuvimos unas razones, pero todo estuvo bien. ¿Vinieron muchas personas a la auxiliatura? Sí, vinieron muchas personas, nunca se miraba al salón lleno regularmente, este año sí se llenó bien el salón, que ya no había dónde sentar a la gente ni dónde entrar. Muy feliz y orgullosa de estar aportando mi granito de arena en mi comunidad más que todo y agradeciendo a las personas que me apoyaron. ¿Vinieron muchas personas a la auxiliatura? Sí, vinieron personas que yo no las había visto, pero estuvo bonito, fue una actividad muy bonita y agradeciéndoles por su presencia. ¿Cuántas presentaciones tuvieron? Estuvimos en el traje típico, en el de coreografía y en el de deportes y en el de gal. Fueron cuatro presentaciones. ¿Estás contenta con el cargo que volviste? Sí, muy contenta, di mi mayor esfuerzo y pues dándole esfuerzo todo, sale todo de la mejor manera posible. Invitan a las personas para participar en las actividades que llevarán a cabo en la comunidad de Cacería Ojo de Agua en honor a la patrona Virgen de la Asunción. Reporta Luis Orozco. ¡Gracias!